Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Comienza Finanzas para Todos. Grandes ideas para sacar provecho a tus pequeños ahorros. Gestión de economía familiar. Finanzas para Todos con Sebastián Munuera. Y como cada martes llega Finanzas para Todos. Hoy, Sebastián Munuera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy estamos huérfanos. Estamos huérfanos, estamos aquí solicos. Hay que disculpar tanto a Miguel Campoy como a Javier Pinel, que por motivos de trabajo hoy martes no han podido acercarse aquí a los estudios. Estaban con un lío gordo, ya sabemos, esta gente que trabaja muy duro. Y es perfectamente disculpable. Y es disculpable. Si es que hoy no estarán ni Miguel ni Javier, pero está aquí Sebastián Munuera, que hoy... Sí, sí. Se ha quedado el último de la fila, pero... Bueno, ya echaba yo de menos un vis-a-vis aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo depósito a plazo fijo a un 1,3% de interés. ¡Madre del amor hermoso! Un 1,3%. ¿Quién lo pillara, eh? Una de las mayores demandas de nuestros oyentes es para encontrar depósitos a plazo fijo a un año con el mejor interés. Bueno, pues hoy has encontrado por fin un depósito con un interés medio ¿qué? Sí, sabes que con frecuencia comentamos las mejores cuentas, los mejores depósitos, que es uno de los productos más demandados en nuestra zona. Pero hoy solo vamos a comentar una novedad, y la novedad es que ha salido al mercado el mejor depósito a plazo fijo a un año, y efectivamente es un depósito al 1,3%. La verdad es que no es para tirar el cohete, no vamos a engañarnos, ¿no? Pero también es cierto, muy cierto, que está muy lejos de lo que está siendo la media de los depósitos en España, que es del 0,2%. O sea, estamos hablando de un 1% por encima de la media. ¿Y dónde ha salido este depósito? Pues se trata de la cuenta, se llama la cuenta facto del banco Pharma Factoring. ¿Pero es donde se pilla? Hombre, sé que es un banco desconocido, es cierto, para la inmensa mayoría, pero hemos hablado en alguna ocasión de este banco. Es un banco italiano con implantación en España, y puedes operar en el banco por Internet. También es cierto que tiene como garantía el fondo de garantía de depósitos italiano, hasta los 100.000 euros por titular. En ese aspecto funciona igual que los bancos españoles. Y lo hemos comentado ya en más de una ocasión, si quieres encontrar las mejores ofertas para tu dinero, sin duda esa oferta hoy en día está en Internet. A un 1,3% de interés, 100.000 euros, te dan al año 1.300 euros. Sí, sí, podemos hacer alguna simulación. Claro, pero 1.300 euros no te hace falta si tienes 100.000 para meter al plazo, hijo. Efectivamente. Bueno, ¿y el proceso para contratar esta cuenta qué? ¿Es complicado o qué? Sí, ya sabes que hoy en día operar por Internet son operaciones que se han simplificado mucho. Yo creo que es muy sencillo. En este caso, lo único que tienes que hacer es entrar en la página web de este banco. Hay una dirección específica, se llama cuentafacto.es. Lo dejaré en mi página de Internet, ya sabes, sebastiamonura.com. Allí pinchas para rellenar un formulario con tus datos, te envían una clave personal, firmas un contrato, que puede ser por Internet o te lo mandan en papel, y haces una transferencia a tu cuenta y listo. Tienes cerrado el contrato del depósito a plazo fijo por un año al 1,3%. Bueno, pero hay algunos depósitos buenos, entre comillas, que te piden por muchas condiciones. Domiciliar la nómina, los recibos, dos o tres tarjetas de crédito, no sé si este es el caso. Sí, bueno, pues una de las bondades de este depósito es que no tiene condiciones. No tiene ninguna condición. Bueno, sí, una sencilla, que el depósito sea superior a los 5.000 euros, y al ser un depósito a plazo fijo, que hasta el año no puede sacar el dinero anticipadamente sin penalización. Y como decías, ya que has puesto el ejemplo de los 100.000 euros, bueno, vamos a suponer que no son 100.000 euros, que es una cantidad modestilla, que son 30.000 euros. Bueno, pues esos 30.000 euros en un año te van a dar 390 euros de interés, y me dirá que, bueno, es una marranada, ¿no? Pues sí. Lleva razón, pero ten en cuenta que el resto de los depósitos, el resto de los depósitos donde puedes dejar el dinero es que no van a llegar ni a los 100 euros. O sea que algo es algo, como diría aquel. Puede ocurrir también que en algún caso, por ser cliente excepcional, por reunir algunas condiciones, en tu banco te ofrezcan un depósito especial cercano a este interés. Pregunta, pregunta. Y sin condiciones, o sin condiciones por lo menos extras, pues lo que tienes que hacer es valorarlo y ver si merece la pena, ¿no? Pero hoy en día el mejor depósito sin condiciones es este. Bueno, cambiamos de asunto. Acaban de salir los nuevos billetes de 100 y 200 euros. Y me da que los vamos a ver tanto como los antiguos. Yo no sé tú, pero yo en mi vida creo que no habrán pasado de las 4 o 5 veces que haya pagado yo con un billete de 100. Sí, sí. Un billete de 100. Porque de 200, con 200 no lo paga nunca. Ahora estoy pensando y yo con de 100 no paga nunca. Cada dos años tal vez. A lo mejor, yo no lo sé, no lo sé cómo, pero a lo mejor cada dos o cada tres años habréis un billete de 100, de 200 ni verlo, ¿no? Bueno, pues han salido nuevos billetes, el Banco Central Europeo, y el motivo es simple, es la seguridad. Estos billetes son más difíciles de falsificar. Y la verdad es que esto ya cierra una serie de renovación que empezó con los billetes de 5, por los de 10, los de 20, los de 50, y ahora los de 100 y de 200. Porque los de 500 ya han pasado mejor vida. O van a pasar. Sí, no, llevas razón. Ya los de 500 euros no se van a renovar, se van a ir retirando del mercado progresivamente, aunque mientras haya existiendo billetes de 500, vas a poder utilizarlo si es el caso. Que puede ser que algún oyente entre mil tenga uno de estos billetes. Bueno, 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 bueno. Alguna habrá. No apueste usted, padre, no apueste usted. Alguna habrá. ¿De 500? De 500, algún oyente. Por ahí, escondido. Uno de 500, como muestra, no sé, en un cuadro. Sí, sí, sí. Porque como no los tiene repes, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, vale. Bueno, pero volviendo a los de 100 euros y los de 200 euros, puede que den algún quebradero de cabeza. De hecho, tienen una característica, y es que no van a tener el mismo tamaño de los billetes actuales, para ser un poco menos anchos, de altos sí son los mismos, pero puede que algún despistado, pensando que no tienen el tamaño que tienen que tener, diga, bueno, si estos son falsos, ¿no? Y al tiempo, ya verás. Por acabar, solo un comentario. Es evidente que los billetes grandes se usan, y se usan en cierta medida, pues, para mover dinero negro y para mover dinero de la delincuencia. Eso lo hacemos todos y sabemos que la desaparición de billetes de 500 euros va en esa línea. Es simplemente poner dificultades a ese tráfico de dinero. Y yo creo que más tarde, más temprano, los de 100 y 200 euros puede, puede que tengan algún camino parecido, y yo, sinceramente, no lo voy a sentir ni voy a suponer ningún problema. Pero, ojo, que en todas las monedas que han existido siempre había el billete del dinero negro. En España, el de las 10.000 pesetas. 10.000 pesetas, cuando estaban los billetes de 10.000 pesetas, eran muchas pesetas. Y mira que son pocos euros, ¿eh? Sí, sí, son 60 euros, ¿no? 60 euros. Bueno, pregunta de la semana. Que la hace, esto no sé si lo hace algún oyente o lo haces tú. Sí, lo hace un oyente en las redes, lo hacen por privado, en la página web sebastiamonera.com hay un espacio para hacer preguntas. Me suelen llegar preguntas de todo tipo y saco algunas que veo especialmente interesantes o algunas que se repiten. Vale, pues este es de un oyente que el tío cree mucho en sí mismo. Dice, ¿qué pasa si no pago el impuesto de plusvalía municipal? O algo tiene que pasar. No creas que esto es tan raro. El hecho de que la gente piense que si no pago el impuesto no pasa nada. Tú sabes que el impuesto de plusvalía, el incremento del valor de los terrenos de la red urbana, por llamarlo por su nombre, se paga el ayuntamiento, se paga cuando vendes un inmueble urbano, una casa o una nave o un solar, pero también cuando heredas. Y es un impuesto que teóricamente graba lo que tú has ganado entre que has recibido, que has comprado el bien y entre que lo has vendido. O sea, es una plusvalía. Pero no sobre el valor real, sino sobre el valor catastral, el que viene en el recibo. Y la verdad siempre me ha sorprendido, entre otras cosas, la enorme polémica que ha habido todos estos años con el impuesto de sucesiones y donaciones. Fíjate tú que ha habido una gran polémica a niveles de partidos. Pero este impuesto nadie ha dicho, nadie ha dicho ni mu, nadie ha dicho de tocar este impuesto. Y este impuesto posiblemente para la inmensa mayoría de la gente, para el gran público, es el impuesto que le toca pagar. El de sucesiones ya sabes que hasta un millón de euros si era de padres a hijos no había que pagar. Pero este lo paga sí o sí, aunque eres de un euro. Sí, efectivamente. Y existe, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, la creencia extendida de que si dejas pasar el tiempo, el impuesto prescribe y no hay que pagar. ¿Se prescribe? ¿Prescribe? El impuesto prescribe, sí. Y es cierto, ya no lleva su razón. En otros tiempos, las administraciones tenían menos medios para controlar las transmisiones, tanto de ventas como de herencias, pero hoy en día, la verdad es que las administraciones tienen todos los medios. y dejar de pagar el impuesto de plusvalía te puede salir caro. Ten en cuenta que hay un plazo para pagar este impuesto y además no te vienen a pedírtelo, eres tú el que tiene que ir a hacer tu autoliquidación. Encima, ¿eh? Encima. Encima, sí. Y el plazo depende de que sea una transmisión interviva, o sea, que sea una venta que le haces a otra persona porque entonces es de 30 días o que sea que lo hayas recibido por herencia, para lo cual ya tienes seis meses de plazo. Y el impuesto para que prescriba, o sea, como suele decirse, si no se han dado cuenta, a los cuatro años el impuesto prescribe y ya no hay que pagarlo. Pero, cuidado, cuidado porque la gente piensa hoy es día cuatro de junio, pues el cuatro de junio de dentro de cuatro años habrá prescrito. No, porque al tener seis meses para liquidar el impuesto ese periodo de prescripción comienza dentro de seis meses. O sea, que en realidad la prescripción funcionaría dentro de cuatro años y seis meses o de 30 días y seis meses según el caso. ¿Y qué pasa si no pago dentro del plazo? Pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? No, no. Te lo puedes imaginar. No lo sé. Imagínate que, por casualidad, que te despistas. Vamos a llamarlo así. Te despistas, se te pasa el plazo y puede ocurrir que simplemente todavía no te llegue un requerimiento de la administración, en este caso del ayuntamiento. Pues lo más normal, si te das cuenta, es irte al ayuntamiento a negociar para que no te pongan ni sanciones ni recargos. Eso ya es una negociación que suele salir bien. O rezar para que se traspapelen. Por ejemplo, pero va a ser complicado que se traspapelen, la verdad. Si te llega la carta instándote al pago, pues ya estás perdido, ¿no? Porque vas a pagar los intereses de demora, vas a pagar la sanción, vas a pagar el recargo y ten cuidado porque el ayuntamiento hasta te lo podría requerir por vía ejecutiva. ¿Eso qué significa? Por vía ejecutiva. ¿Cómo a los huevos? Pueden sacar tus bienes a subasta. ¡Oh, mamá! Pues habrá que ir a pagarlo, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con este impuesto porque no hay forma de librarse del impuesto de pluralidad. Sebastián Monuera, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Adiós. Finanzas para todos. Grandes ideas para sacar provecho a tus pequeños ahorros. Gestión de economía familiar. Finanzas para todos. Con Sebastián Monuera. ¡Gracias!